Al menos 100 inmigrantes están desaparecidos en el mar Mediterráneo luego que la embarcación en la que viajaba naufragó este 29 de junio frente a las costas de Libia, informaron medios árabes e italianos. La televisora Al Jazeera, que citó a la guardia costera de Libia, indicó que los guardacostas libios rescataron a 14 de los inmigrantes a bordo de la lancha volcada en aguas al este de Trípoli. Medios italianos aseguraron que fueron 16 los sobrevivientes y que también se recuperaron los cadáveres de tres niños. Indicaron que el naufragio se verificó a seis kilómetros de las costas Libias y que en la barcaza viajaban unas 120 personas. Notimex.